Me gusta tanto esa graciosa faldita que te pones para bailar el twist Te hace más niña y se te ve más bonita cuando toda se mueve junto a ti Me vienen ganas de cantar y gritar al mundo entero lo linda que eres tú Me gusta tanto tu carita preciosa, me gusta tanto tu cintura armoniosa Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto esa graciosa faldita que te pones para bailar el twist Te hace más niña y se te ve más bonita cuando toda se mueve junto a ti Me vienen ganas de cantar y gritar al mundo entero lo linda que eres tú Me gusta tanto tu carita preciosa, me gusta tanto tu cintura armoniosa Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto esa graciosa faldita que te pones para bailar el twist Te hace más niña y se te ve más bonita cuando toda se mueve junto a ti Me vienen ganas de cantar y gritar al mundo entero lo linda que eres tú Me gusta tanto tu carita preciosa, me gusta tanto tu cintura armoniosa Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto esa graciosa faldita que te pones para bailar el twist Te hace más niña y se te ve más bonita cuando toda se mueve junto a ti Me vienen ganas de cantar y gritar al mundo entero lo linda que eres tú Me gusta tanto tu carita preciosa, me gusta tanto tu cintura armoniosa Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar Me gusta tanto contemplarme en tus ojos y soñar